Bueno, seguimos en Barricada TV, nos acompaña Marcelo Ileño, trabajador del INTI. Bueno, hace ya 5 meses que vienen en un larguísimo plan de lucha, vamos a ir charlando con él a lo largo de esta entrevista, sobre todo porque prácticamente no sale en los medios y circula muy poca información, no solamente sobre la lucha de los trabajadores del INTI, sino también la orientación del organismo y cuáles son las tareas que se cumplen ahí. Luciana. Marcelo, empecemos por ahí para entrar en tema, que nos cuentes un poco cómo comienza o cómo se agudiza este conflicto a partir del cambio de las autoridades y esto que pasó el año pasado y en qué situación están ahora en este sentido. Bueno, mira, antes de todo, buenas noches, gracias por haberme invitado. Y sí, arrancamos el año pasado, a finales del año pasado, justamente por el reclamo de una bonificación que nosotros la recibimos hace más de 11 años. Esto podría interpretarse claramente como algo que ya lo tenemos establecido. Los trabajadores sí lo tienen claramente establecido y para nosotros la bonificación de fin de año es algo que ya está dada, la recibimos. Nosotros habíamos hecho el planteo por el tema de la bonificación y habíamos solicitado 4.000 pesos a el presidente del INTI. En ese momento era el ingeniero Enrique Martínez. Nos había dicho que, bueno, que era bastante complicado, que había que ver de qué manera se iban a dar, pero estábamos en un sí. Habíamos quedado con el entonces presidente del INTI y tenemos una entrevista el 12 de diciembre. Después del 10 de diciembre, donde reasume Cristina, que es Kirchner, y bueno, hay un cambio en varias cuestiones que tienen que ver con el INTI. En primera instancia nosotros nos enteramos que cambió el presidente del INTI. O sea, quien nos iba a recibir el lunes 12 ya no era el ingeniero Martínez. El fin de semana hay declaraciones de la ministra de Industria, Debra Giorgi, donde planteaba que el INTI iba a tener dedicación sobre lo que tiene que ver la industria y las pymes. Iba a ir dejando la asistencia técnica o lo que es la transferencia tecnológica a los sectores sociales más vulnerables, o sea, la cadena productiva más baja. Nosotros tenemos asistencia a microemprendedores, a cooperativas, a fábricas recuperadas. Bueno, eso iba a dejar de tener tanto énfasis o el mismo énfasis que tenía antes. Todo esto hace un combo donde nosotros vamos a reclamar la bonificación. El nuevo presidente, el ingeniero Salvatierra, nos dice que no, que no nos va a dar. Esto parece como un tira y afloje medio raro, pero en realidad lo raro es la negativa rotunda en ese momento. Nosotros, bueno, en principio nos dice que no nos va a atender. Entonces nos va a atender el día siguiente. Esto es el martes. Y el martes nos dice que, bueno, que va a haber, cómo, y tampoco nos atiende. Pero nos vuelven a decir que no, que desde ningún punto de vista va a haber una bonificación. Y, bueno, nosotros vamos a la asamblea el día miércoles, donde planteamos, bueno, en la propia asamblea se decide, vamos a hacerle el reclamo de los asambleístas del INTI, conjuntamente con la Junta Interna de ATE, hacerle el reclamo por la bonificación. Y el mismo día nos dice que no. A partir de ese momento entramos en paro. El paro es por la bonificación. Donde además estaba en tela de juicio y no teníamos una respuesta del presidente del INTI, ahora el ingeniero Salvatierra, donde nos diga qué pasaba respecto de las líneas de trabajo. No, porque si iba a haber una disminución de la transferencia tecnológica a estos sectores sociales, evidentemente los que trabajan en ese rubro no iban a tener trabajo. Entonces, que me diga qué pasa con esa línea de trabajo. Después hay otra irregularidad. Es un presidente del INTI que llega al INTI, que cambia todo, mueve ciertas gerencias y no se presenta al personal. O sea, el tipo llegó y no... Uno, no es que yo espero que un funcionario del gobierno me venga a palmear la espalda, pero no hubo ninguna presentación, no hubo una... Bueno, nos juntamos, llevo a la gente o a los directores de los centros de investigación a que conozcan a los presidentes. No, nada. Estaba pensando que algo parecido y además que está conectado pasó con los subsidios que se entregaban desde el Ministerio de Trabajo a los cooperativistas, que eran los subsidios de 1.200 pesos que también se frenaron hace creo que un mes y medio, una cosa así, y también se planteó directamente, no, se cortan y se cortan. Y estaba pensando de alguna manera cómo esto a su vez también conecta con parte del discurso de Cristina, de su reasunción, cuando creo que es el discurso de reasunción, no sé si no habrá sido algún otro, digamos, y cercano, donde cuando hablaba del movimiento de la economía también en un momento cita a las pequeñas empresas y a las cooperativas. ¿Vos, de qué manera, digamos, o qué lectura hacen ustedes de esta negativa y particularmente de este cambio de orientación del organismo? Mirá, yo lo que pienso es lo siguiente, el organismo, en realidad el conflicto, ha tenido un desarrollo, ha tenido un desenvolvimiento que inicialmente, claramente, el reclamo empieza por una bonificación. A través del conflicto y a través de que lo que empezamos a ver es claramente un ajuste. Claramente hay un ajuste porque había una negativa a la bonificación amparada en una resolución que sale el 2 de diciembre, que sale de lo que es Hacienda, Pessoa es el que firma esto, es un funcionario, ¿no? Y lo que planteaba era que no podía haber adicionales, no podía haber nada que estuviera por encima del salario normal, regular y todo el verso este del salario, que no se podía aplicar. A esto hay que sumarle algo más. Nosotros, a través de haber tenido una paritaria, digamos, a la baja, que fue la paritaria del año pasado, del 2011, donde tuvimos el 24%, nosotros, del INTI no, los estatales, han tenido una paritaria donde se había acordado un 24% en tres cuotas, una primera de 10% que iba a ser en julio para ver en agosto, una otra nuevo 10% que iba a ser en octubre pagadero en noviembre y después un 4% de diciembre pagadero en enero. Frente a esto, uno se hace una cuenta simple, va a ver que este 24% es un 18, menos del 18, si uno lo anualiza. La paritaria debería ser algo que me recompone el salario. Bueno, por supuesto que en las últimas nueve paritarias nunca me recompuso el salario, siempre fue a la baja. Nosotros a partir de esto, de haber tenido una paritaria deficitaria, nosotros planteamos a través de negociaciones y de un plan de lucha dentro del INTI, un 6,5% logramos obtener adicional al salario que iba a ser producto del 9% de la facturación que hace el INTI. El INTI es un organismo descentralizado, autárquico, que tiene facturación. El 9% de la facturación se iba a aplicar para pagar ese 6,5%. Estas nuevas autoridades también dijeron no se paga el 6,5%. En esa primera semana de conflicto, terminamos la semana esa de conflicto con un INTI muy, muy, muy enardecido. Teníamos ya asambleas de 500 personas, 300 las menores. Me acuerdo que en diciembre la pasamos con lluvia, con sol y las asambleas serían igual. O sea, nos poníamos en los techitos, era muy interesante ver toda esa cuestión muy fervorosa. Nosotros hacemos las asambleas y la propia asamblea, la dinámica de la asamblea nos lleva a llegar al conflicto a un paro por tiempo indeterminado, que lo mantuvimos hasta el 27 de diciembre donde las autoridades a través del Ministerio de Trabajo llaman a la conciliación obligatoria. Parte de los trabajadores del INTI nos opusimos, o sea, queríamos seguir con el plan de lucha y planteábamos no acatar la conciliación obligatoria porque considerábamos que la conciliación obligatoria es un instrumento de la patronal para frenar, para enfriar, para distender, para disipar, o sea, todo lo malo que nos puede pasar a la clase obrera. Estamos en una lucha y demás, bueno, igual los compañeros votaron en asamblea también a acatar la conciliación. Fuimos a la conciliación, estuvimos en el Ministerio de Trabajo y se hicieron varios planteos. Todas las conquistas que habíamos tenido, comedor, charter, el jardín, o sea, el bachillerato para adultos, todas esas conquistas las veíamos que estaban en duda. Un, digamos, una administración que ante la duda no te doy nada, no es que dudo, bueno, mientras tanto, mientras dudo te puedo seguir dando y después me doy cuenta que estaba mal, no. Dudo es no. Frente a esa situación nosotros, en esa negociación que teníamos en la conciliación obligatoria, hicimos todo un planteo, entre los cuales estaba la mesa paleta interna y esto, el 18 de enero fue aceptado. El Ministerio de Trabajo, las autoridades del INTI y los delegados de ATE en esa conciliación obligatoria habíamos llegado el 18 de enero, vuelvo a decir, aceptaba las autoridades del INTI y el Ministerio de Trabajo con Álvaro Ruiz, con Eduardo Bermúdez, funcionarios del Ministerio de Trabajo, aceptaron que el 6,5 podía pagarse en tanto y en cuanto esto no contradijera al decreto de necesidad y urgencias 324 que sale el 30 de diciembre, ya iniciada la conciliación obligatoria. Conciliación obligatoria que además debería retrotraer al inicio del conflicto, o sea que el decreto 324 no debería aplicarse. Bueno, esta gente estaba dispuesta a aplicar el 324 faltando algo que debería ser legal, la conciliación retrotrae al inicio del conflicto con estos muchachos no, todo seguía siempre y cuando el 324 tuviera aplicación. A pesar de eso el 6,5% adicional lo habían aceptado, se firmó ese acto, estábamos todos de acuerdo y podríamos haber empezado a cobrar ese 6,5 que no lo habíamos recibido en diciembre que no lo habíamos recibido en enero lo podíamos cobrar en febrero, bueno, el 1 de febrero no lo pagaron. En realidad quien no acata la conciliación obligatoria es el propio instituto y el propio Estado. Es una cuestión de desgaste constante, Es una cuestión de desgaste constante, también sabemos que el Estado tiene un montón de cabezas, vos le pegás a una cabeza y aparece otra, es como Hércules que tiene el monstruo de 7 cabezas, que cuando le corta la cabeza a una aparecen dos, es una cosa así, nosotros hicimos este planteo, el Ministerio de Trabajo aceptó y no lo pagaron. ¿Qué es lo que podría haber pasado? ¿Qué es lo que debería haber pasado? Si un trabajador no acata la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo te cae con todo, porque no acataste la conciliación obligatoria, estás, digamos, va con todo. Ahora bien, nosotros acatamos la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo confirma 6,5, el INTI lo debería pagar, no lo paga, en ningún momento el Ministerio de Trabajo lo llamó al orden. Entonces ahí no está acatando el INTI, ¿o no? No está acatando el INTI, el Ministerio de Trabajo se está haciendo el sonso. No, no solo eso, sino que al leer por ahí las declaraciones del Ministerio de Trabajo, lo que dicen es, bueno, me parece que hay una decisión política de fondo de destinar todo ese caudal de dinero que tendría que ir a tecnología, a industria, dicen, bueno, no, vamos a dejar de poner énfasis en la economía social y esta orientación que tenía la economía social y solidaria, pasarla a la innovación. ¿Qué le llaman ellos innovación si no es, digamos, en este discurso de pymes, de cooperativas, como decía Natalia? Hay una cosa que es interesante porque todavía a esto no llegué. El INTI además tiene un problema, no está haciendo inversión. ¿Qué significa esto? Para un instituto que a las claras es el organismo tecnológico o científico tecnológico de referencia en la Argentina, que no haga inversión fundamentalmente en patrones, a lo mejor para la gente esto que voy a decir es chino básico, tener un instituto tecnológico que sea el guardián de los patrones, el tipo que te va a decir que un kilo es un kilo, el que te va a decir que un litro es un litro porque tiene un patrón, porque tiene además las menores desviaciones en los ensayos. Para todo eso se necesita capacitación e inversión. Vos tenés que comprar los patrones. El INTI no los está comprando. Cuando hicimos la queja de por qué no los compraba, una de las respuestas que nos dio uno de los gerentes del INTI es que los patrones no se compran porque los tienen que comprar en Inglaterra y como digamos hay un problema diplomático entre la Argentina e Inglaterra no compramos los patrones. A peso cualquiera. Perdón. Claro. Es poco serio. Es poco serio. Sobre todo porque sabemos que por ejemplo en los hoteles de Cafayate lo blanco se compra a Londres. O sea, para eso podemos. Para el INTI pero igual aunque se pudiera comprar o no se pudiera comprar la sábana de los hoteles me parece que uno debería invertir en esto. ¿Por qué? Porque a la larga no tener los patrones, no tener las condiciones de conservación, estar perdiendo en lo que tiene que ver con la... con el... digamos el análisis muy, muy, muy fino. ¿Sí? nosotros tenemos patrones por ejemplo de una tonelada que el INTI te asegura en una tonelada menos de 30 gramos de variación. Es muy, muy, muy poco. Es más, podemos llegar a tener ensayos y análisis que dan una precisión muy alta. Eso lo tenés con capacitación, eso lo tenés con inversión y eso lo tenés con técnicos, profesionales y auxiliares bien pagos, cosa que no lo tenemos. O sea, la cuestión del vaciamiento, la cuestión del ajuste está dado en todo lo que tiene que ver con la estructura y la infraestructura. Y va en contra también del propio discurso de Cristina, por lo menos cuando habla de avanzar en el desarrollo de ciencia y tecnología, la repatriación de científicos, digo, te escucho lo que decís y veo cuando te decís. Previo a las elecciones fue... Bueno, pero eso es un doble discurso. Cuando uno está hablando de la repatriación de científicos tiene que tener muy en cuenta qué es lo que está diciendo cuando está diciendo lo que dice. A ver... Una ensalada, ¿no? Generalmente uno puede llegar a repatriar a un científico que tiene un prestigio internacional, lo cual no hace que este científico venga a ponerse al servicio de todo un entramado científico-tecnológico que tiene que ver con un desarrollo, una investigación en pos de una necesidad del Estado y una necesidad del conjunto de la sociedad. Generalmente los científicos que han venido han venido porque además tienen diferentes cuotas, están por afuera de lo que es el concurso con ICED, o sea, hay todo un entramado que es medio escabroso. Y hay otra cuestión, si yo me preocupo por repatriar científicos, ¿qué pasa con los científicos que los estoy formando? Los científicos jóvenes que se están formando al cual yo lo tengo que someter a salarios que están en el orden de 5.000 pesos o menos, hay profesionales en INTI que están cobrando eso, hay profesionales que están cobrando 5.500 pesos de bruto. Si yo someto a una persona a la cual la preparó además la escuela pública, la universidad pública que se está preparando en un instituto científico-tecnológico público o estatal, yo lo estoy preparando, no le doy las condiciones para que pueda trabajar, no le doy las condiciones para que pueda desarrollarse, no le doy las condiciones de vida porque le estoy sometiendo a tener un salario paupérrimo, ese tipo se me va a ir. Sí, obvio. O sea, yo repatrio a un supertipo que está dando vuelta por ahí que además tiene un vertigio y que va a ser paper y que va a ser diferentes cosas que tienen que ver con otra, cadena de negocio que estaría bien, pero no me preocupo por lo que tengo acá. La política debería ser en todo caso más integral. Bueno, habría que preguntarse y a lo mejor esta entrevista escapa a esto, habría que preguntarse cuál es la función del INTI dentro de la sociedad o para qué queremos el INTI. Y lo otro que también habría que preguntarse es si este gobierno tiene una política de Estado para lo que es ciencia y técnica. por más que se haya creado el ministerio, por más que ahora estemos en industria, verdaderamente este gobierno tiene una política de Estado para lo que es ciencia y técnica. Con lo que está pasando en el INTI a las claras no. A las claras no. Después pueden venir y decir que nosotros queremos... Mirá, salió el otro día una noticia en tiempo argentino donde decía que el INTI se iba a dedicar a los controles a doneros. A mí me parece bien que lo hagamos. Sin desestimar las otras líneas de trabajo. Ahora bien, yo para poner un control a doneros tengo que capacitar gente o voy a mandar a cualquiera. Voy a mandar además a un técnico que va a supervisar y controlar y auditar una partida de importación y que el tipo va a estar disputando. O sea, yo te voy a rechazar o aprobar un ingreso de una exportación con un tremendo capitalista dedicado a las importaciones y yo cobro 5 mil pesos estamos muy mal. Claro, no cierra. No cierra. No tiene un criterio. Y además la otra cuestión tengo personal capacitado ¿a quién voy a capacitar? Porque sacar esa noticia en tiempo argentino en un momento donde hay una digamos un plan de lucha y un reclamo muy sentido de los trabajadores del INTI sacar eso me parece que en principio atenta contra este reclamo. Están diciéndole a la gente miren que el INTI es bárbaro para esto y el INTI está diciendo miren que nosotros estamos en la lona. Para ir cerrando ¿cómo siguen las movidas de ahora en más? Venían de una plenaria ¿no? Venimos de un plenario de DAT Capital y ahí se decidió un paro para el día jueves 10 y un paro para el día jueves 17 el paro del jueves 10 es con corte de la avenida general Paz de todas maneras y con independencia de lo que se votó hoy en el plenario nosotros fuimos desde la asamblea de INTI con un mandato de asamblea nosotros votamos a hacer un paro para el día de mañana y pasado y el lunes o sea un paro de 72 horas vamos a tener una asamblea el día martes donde vamos a ver qué es lo que está pasando seguimos con el plan de lucha el punto es en primera instancia no es una formalidad y aparte un agradecimiento desde lo formal cuando yo dije les agradezco que me den la posibilidad de hablar para nosotros estar acá es una tribuna para nosotros estar acá es poder difundir el conflicto necesitamos que este conflicto se sepa se conozca necesitamos además que la gente sepa que cuando le compras un juguete a un niño ese juguete que el niño se va a meter en la boca fue analizado en el INTI y el INTI determinó que eso no tiene tóxicos que cuando vos vas a una estación de servicio a cargar combustible hay una estampilla un autoadhesivo que dice aprobado por INTI y el INTI determinó que ese surtidor de combustible te está dando lo que marca cuando vos vas a por ejemplo a comprarte un auto el INTI es el que determinó que ese modelo es el modelo aprobado que es lo correcto cuando vas a comprar pintura el INTI fue la que determinó que esa pintura cumple con las condiciones que vos estás pagando esto es importante que la gente lo sepa porque si no parecemos como somos científicos que estamos viendo la ciencia desde allá arriba y no tenemos nada que ver con la gente no tenemos que ver con la gente y tenemos mucho que ver con la gente es parte de la vida cotidiana es parte de la vida cotidiana pero estamos muy por abajo somos como una especie de monje negro la gente claro no nos ve no nos sabe aunque no nos veamos el INTI siempre está estamos y por eso es importante que lo apoyemos esto y que defendamos todo lo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores del Estado que tenemos salarios horribles condiciones laborales horribles estamos por ejemplo te digo algo y esto para terminar porque si no a mi me ponen el botón y yo hablo y hablo yo por ejemplo soy digamos verificador de balanzas yo controlo que las balanzas estén bien o sea yo de alguna manera soy un inspector del Estado que certifica que las balanzas estén en condiciones que pesan correctamente las balanzas de camiones las balanzas de supermercados las balanzas en general ahora bien nosotros somos de alguna manera funcionarios públicos yo tengo el poder de policía del Estado yo puedo clausurar inhabilitar suspender y aprobar y multar ahora bien yo soy contratado para lo que es el Estado yo no soy un empleado porque estoy contratado en la misma condición que estoy yo y esto es tremendo porque yo hago una función para el Estado el Estado no me considera además de que yo tengo funciones de funcionario público no soy empleado público eso es aberrante y en la misma condición que estoy yo el 70% de los trabajadores del INTI están en esa misma condición no somos planta permanente y de la misma manera que nosotros no somos planta permanente en el Estado es moneda corriente en el Ministerio del Trabajo por ejemplo la persona que tiene que ir a controlar el trabajo en negro es un contratado es increíble pero es real Felini estaría bárbaro filmando acá el argentino el trabajo en el Estado y es más si vos vas al piso 16 del Ministerio de Trabajo te vas a encontrar con el trabajo en la Argentina es buenísimo esto les recomiendo que vayan porque hay una muestra fotográfica que te muestra el trabajo infantil es buenísimo el Ministerio de Trabajo en el piso 16 tiene una muestra fotográfica donde hay chicos que están trabajando es genial evidentemente hay mucho para seguir conversando y la verdad que tomo esto de poder discutir un poco más en otra ocasión en otra entrevista que podamos hacer trabajar más en profundidad todo el tema que tiene de la política de ciencia y tecnología la política pública creo que es sumamente interesante y además que es necesario que sepamos que es lo que se discute ahí que es lo que se juega te agradecemos mucho que hayas venido yo nuevamente les agradezco realmente agradezco también el mate agradezco que me hayan dado la posibilidad de hablar bueno de verdad bueno vamos a un corte y seguimos en el próximo bloque